Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Sí, la semana pasada estuvimos tratando y sacando todos los temas ya de carácter importante que teníamos en sesión y quedó una urgencia que teníamos, que es la autorización al Ejecutivo para la ampliación de sede de gas natural en base a la cerámica, en lo cual este proyecto fue ingresado la semana pasada, pero nos pidieron celeridad por la gran necesidad y vencerse los plazos para presentar este informe a Tecogás a través de la empresa constructora. Esto va a tener despacho, al igual que la ampliación de sede de gas natural de un sector de barrio José Hernández, en lo cual hemos estado trabajando todos los consejales la semana pasada para en la noche de hoy poder aprobar este importante proyecto de ordenanza. Tema de la carta orgánica municipal. El tema de la carta orgánica, ya estamos por tener despacho, faltarían algunas decisiones de tipo político, de investigar y también de analizar, sobre todo en el tema de la fecha, en la fecha al llamado a elección. Creo que en el Consejo ya está la decisión, creo que unánime, de que se apruebe este proyecto de ordenanza para declarar la necesidad del llamado a elecciones de convencionales constituyentes para la creación de nuestra constitución. Este proyecto que presentáramos hace unos meses atrás y que tuviéramos también una charla informativa de ex convencionales de la ciudad de Villa Carlos Paz y que ahora ya, con una madurez que hemos tenido los concejales, seguramente en las próximas elecciones va a tener despacho favorable. ¿Algo más que agregar? No, gracias por informar todo lo que hace la tarea legislativa del Consejo Deliberante. Gracias. Gracias.